Otra Débora, listo. Erron Black, bueno papero. Lo estuve viendo en el patalocho fue el torneo, un Erron Black super bueno. Pero creo que lo balancearon un poco, si no me equivoco. Comenzamos. Nos veo demasiado serio así que al parecer si ya estamos listos. Wachinski es Erron Black y Débora es el Mati aquí de ETC. Faltó bloqueo, ya es abajo. Sí, es abajo. Buscando la presión ahí Débora. Lo detuvo en la mitad de golpe Erron Black ahí fue super bueno. Ahí está, unos balazos en la cara y este no va a llegar a la esquina. Un balazo ahí. Me gusta la variación en el esquina. Ahí lo podría haber llevado a la esquina. Eso debería ser ilegal. Cierto. Encino tiene como mil pistolas ahí. Sí. Tiene granadas de arena también. Tiene pistolas y tiene una esquina. Pero Débora tiene nichos. Se la llevo. Hay una variación que tiene una espada de Erron Black. ¿Por qué no está jugando Erron Black? Con escopeta. Si no es escopeta es espada. No sé cuál es la otra variación. Ahí está buenísimo. Lo levanta. Esa barria pega por abajo obviamente. Y logro entrar en combinación. Nuevamente. Cross Up. Ahí está. Finaliza, cierto. No conozco otra finalización de combo. Ay, Débora, búscala. Es cierto, recordamos el Mati de Insert Coin. Es Débora. Sí. Y tiene acá Wachinski, Erron Black. Ahí está, buscando el daño, cierto, Débora. Ay. Estaba bien entrando con Overhead ahí, Débora. Pero la barra de Wachinski. Tiene que seguir buscándola. Ahí está, nuevamente. Perfecto. Erron Black gana. A1. Y se empareja el marcador A1. Ay, falló la combi. Ahí está, buenísimo. Ahora se viene, combi B. Ahí dropeó. No sé qué es lo que intentó hacer Erron Black. Lanzó unos golpes al aire. No, pero falló la combi. Ahí está. Lo levanta. Y también Erron Black, un dropeado de combi por su parte. Mucha presión de parte de Erron Black. Ahí dicen en el chat que esa variación de Erron Black no es buena. Outlaw es la top tier. Ahí vamos a aprender un poco más del juego, cierto? Son tres variaciones por personaje. Y se lleva. He dañado la pelea. Wachinski. Ahí estamos, en cierto parte con dos golpes de patada. Bien, ahí le vino. Uy, quedó corta en la combinación. Fue la oportunidad de Erron Black para contrarrestar. Aprovechando la distancia. Buenísimo, cierto? Ahí le falta llevarlo a la esquina y quizás podría hacer más daño. En cambio next. Oh, buenísima ejecución de combo. No ha dropeado nada. Ahí está, finaliza. Y se lleva mucho, mucho daño a favor ahí. El Mati y Débora. Uh, quedó pasado. Buenísimo. Usa la barra. Parado. El Mati y Débora está haciendo de las suyas nuevamente la combinación que ya la vimos anteriormente. La dropea, al final. No, pero él tiene harta ventaja, Débora. Sí, exactamente. Tiene harta ventaja y Wachinski no pudo ejecutar nada ahí. Y la ventaja sigue. No, y ahora en la esquina. Bien. Ahora vamos a... Ay, falló el combo. Ahí está. Estábamos esperando ver una buena ejecución en la esquina, pero se le cae en último momento. Se la lleva. Bien. Al final se lleva la pelea. Bien leída. Ahí está. Final round. Fine. Oye, parten lanzándose con todo de inmediato. Cero zone. Se cobró el barrio ahí. Ahí está. Buenísimo. Logró reaccionar al enjambre subterráneo. Ahí está. Se le cayó. Gastó barra en vano. Se le cayó a los bichitos. Sí, ahí. El Mati gastando barra en vano por un besito. Eso sí. Fue un aprovechamiento de barra perfecto. Logra llevárselo al rincón Wachinski y Erron Plagg a Débora. Se intercambian los papeles. Ahí. Esa era la oportunidad de Erron Plagg. Cuando cayó a tierra. Ahí está. Ahora sí, en versión en ex. Tenemos un setup, ¿cierto? Erron Plagg se la quiere llevar. Y... Parece que fue chipeo, ¿no? No creo que haya sido tanto daño. Chipeo, no. Me fijé si bloqueo. Con fatality incluido. Un balazo. Pa variar. Se le van a arrancar la abejita.